¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola, pitufos! Mirad, hoy tenemos aquí a Peppa Pig, a George y a su papá. Los tres han ido de paseo y se van a encontrar con una sorpresa. ¡Vamos, vamos! ¡George! ¡Papá Pig, ¿dónde estáis? ¡Aquí! ¡A buscar dinosaurios! ¡No vamos a encontrar dinosaurios, George! ¿No ves que los dinosaurios se extinguieron? ¡No puedo creer el dinosaurio! ¡Y oye, todavía va sucio! ¡No te has limpiado, George! ¡No, tengo chocolate! ¡Ja, ja, ja! George estaba comiendo pasteles de la abuela Pig y no se ha limpiado la boca todavía. ¿Qué son estas risas? ¡Yo no puedo ir tan rápido como vosotros! ¡Papá, papá Pig! Mira, es que George todavía tiene la boca sucia de chocolate. ¡No se ha limpiado! George, tendrás que limpiarte la boca antes de que te vea mamá Pig. ¡Sí, sí! ¡Pero ahora vamos de paseo a buscar dinosaurios! ¡Se piensa que va a encontrar dinosaurios, papá Pig! Bueno, quién sabe. Algo a lo mejor encontraremos. Vamos, seguimos con el paseo. ¡Sí, sí, sí, vamos de paseo! ¡Hemos encontrado algo! ¡Ven, papá Pig! ¿Pero qué pasa, niños? ¿Qué habéis encontrado? ¡Oh, guau! ¡Pero si son osos panda! ¿Ah, sí? ¿Y qué son los osos panda, papá? Son un tipo de osos muy pacíficos que viven en la China. ¿Eso puede ser dinosaurio? ¡No, George! ¡Estos son osos! ¿Osos? ¡Ochito peluche! ¡No, de peluche no! Son de la China, ¿verdad, papá Pig? Sí, sí, viven en la China. Pero los podemos encontrar en algunos zoológicos. Y comen plantas y bambú. ¿Y son buenos, papá Pig? Sí, son muy pacíficos. Pues vamos a ver qué es lo que han encontrado la familia Pig. Mirad, son unos osos panda de Playmobil. Mirad, este es el librito que viene con toda la colección de Playmobil. Que hay un montón de juguetes y sets de juego súper divertidos. Bueno, nosotros hoy tenemos a una familia de pandas. Y mirad qué bonitos. Son dos osos pandas grandes que bajan y suben la cabeza, mueven las patitas. ¡Qué bonitos! Hay dos de igual tamaño en esta bolsita. Y uno muy chiquitín. Mirad qué bonito. Son el papá, la mamá y el hijo. Este cachorrín solo mueve la cabeza. Las patas no. ¡Qué chulos! Niños, esperaros aquí que voy a ver si son realmente pacíficos. Vale, papá. Vale, papá. Hola, yo soy Papá Pig. ¿Y vosotros? Papá Pig. ¡Ay, qué simpático el pequeño! A ver. ¡Oh, si se deja acariciar! ¡Ay, qué simpáticos! ¡Ay, qué simpáticos! ¡Me hacen cosquillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa, George, ya podéis venir a conocer a la familia de pandas. Son súper simpáticos. Ya venimos, papá, ya venimos. Queremos tocar a los pandas. Sí, mirad, se dejan tocar y además me han hecho cosquillas. ¡Oh, qué guay! Yo también quiero. Hola. Hola, familia panda. Hola, yo soy George. Son como dinosaurios, papá Pig. ¡Oh, que no! ¡Que son osos panda! ¡Son muy grandes! Sí, es cierto, George, son grandes. Pero mira, no hacen nada. ¡Hola, panda! ¡Oh, qué guay! Se deja acariciar, papá. ¡Qué chulo! ¡Ah, pequeñito! ¡Hola, peque panda! ¡Hola, George, George! ¡Oh, qué simpático! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que son muy, muy simpáticos y además muy tranquilos. Son una familia como nosotros. Es verdad, papá Pig, pero el pequeño no tiene hermanitos. Yo sí tengo hermano. Sí, es verdad, Peppa. De momento solo tienen un hijo. ¡Me le está haciendo cosquillas a George! ¡Oh, muy bonito! Yo me lo quiero llevar a casa. ¡Oh, yo también, papá Pig, papá! ¿Nos lo podemos llevar? ¡Nos lo podemos llevar! ¡Nos lo podemos llevar! No, niños, no podéis. Este panda vive con su familia. ¿Qué pensarán sus padres si le quitamos a su bebé? ¡Ay, estarán tristes! Pues claro, ellos tienen que vivir en libertad, en su hábitat y con su familia, como nosotros. ¿Podemos venir a verles? Eso sí, podremos venir a verles siempre que queramos. ¡Oh, sí, sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, ya están bonitos! ¡Oh, habéis hecho unos nuevos amigos, eh! ¡Sí, me gusta mucho Papá Pig! Pero ahora sus papás ya están esperando al chiquitín. Ya es hora de que le dejéis ir con sus padres. Y nosotros tenemos que irnos a casa, que mamá Pig nos está esperando con la cena. Vale, papi. ¡Adiós, Paco Panda! ¡Adiós, Panda Pequeñín! ¡Adiós, familia Panda! ¡Adiós! Pues hoy Peppa y George han hecho unos nuevos amiguitos. Querían llevarse al pequeño a casa, pero deben vivir con su familia. Son unos animales muy tranquilos, pero deben estar en su hábitat. Pero como Peppa y George se han hecho muy amiguitos de los pandas, van a venir a verles siempre que puedan. Si te ha gustado esta familia panda de Playmobil, con el encuentro de la familia Pig, dale un like al vídeo, compártelo con tus amiguitos y suscríbete a este canal para ver más aventuras de la familia Pig y de todos nuestros juguetes. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Adiós, adiós! Suscríbete a este canal, las sorpresas más divertidas de toda la red.